Ante la reciente actividad del volcán Popocatépetl, en la panadería y repostería Deliciosos Puebla, se inspiraron en la Conchatépetl para hacer la versión 100% poblana, con ingredientes que se asemejan a la lava, rocas y ceniza. En la colonia Prados Agua Azul, específicamente en la 49 Poniente y Nueve Sur, por 20 pesos podrás deleitar esta pieza de pan, que representa al coloso, sin perder el respeto que merece. Darle un giro a este pequeño contratiempo del volcán y girar nuestra creatividad y hacer que las demás personas también se olviden un poquito de este tema tan complicado, pero al mismo tiempo sin olvidarnos obviamente que tenemos que estar atentos a las recomendaciones, a las instrucciones. Los frutos secos representan las piedras volcánicas, el chocolate espolvoreado, la ceniza y la mermelada o cualquier tipo de relleno, el magma que se observa en el cráter. La decoración lleva un poquito más de cocoa, lleva nutella, lleva arándanos, dependiendo de cómo lo pidan. Tenemos diferentes rellenos como son mangas de frambuesa, salsa mora, queso filadelfia, crema, chocolate, infinidad. Varios sabores y ya es dependiendo tú cómo la pidas. La tradicional es de fresa o frambuesa simulando la lava. En un solo día, venden 200 conchatépetl debido al alcance que tuvo en redes sociales y por su explosión de sabor. Hemos tenido bastantes pedidos, pedidos especiales, llega gente que las prueba, se queda con el sabor de fresa o frambuesa y hay otras que regresan y dicen, quiero probarlas de Nutella o quiero probar una cena especial y ya después regresan y se quedan con, ahora sí que con la variedad o el sabor que les gustó. Además, podrás encontrar pan del día, pizzas y cada temporada una creación nueva acorde a la celebración o suceso. En la Cámara Delfino en Olasco, para Telediario Puebla, Leslie Mora.